La casa de los famosos México. Esto pasó después del concierto de la Sonora Dinamita. Nicola y Emilio pelean, llegan fanáticos, y Raquel Vigorra les pasa información. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que todos los participantes estaban bastante contentos después de haber entrado directamente al debate y posteriormente tener la sorpresa en el jardín de la Sonora Dinamita. Rápidamente, los participantes comentaron que Raquel Vigorra se las ingenió para pasarles algo de información, en donde a pesar de que la jefa lo prohibió, Raquel le dijo a Nicola que lo había logrado, dándole a entender que México lo quería, mientras a Emilio le dijo directamente que la casa era un éxito. Obviamente, no se los mencionó textualmente, pero sí decía palabras clave. De esta manera, todos quedaron contentos porque saben que la casa es un éxito afuera y de que prácticamente lograron enamorar a la audiencia. Los diferentes participantes en ese preciso instante recibieron gritos de fanáticos enardecidos tras esta pequeña fiesta, en donde le gritaron una y otra vez a todo el Team Infierno cantando su porra, pero en específico le mandaron buenos deseos a Nicola Porchela, pues aparentemente era una porra convocada específicamente para gritarle a él. Por otro lado, los concursantes comentaron que el día de hoy había participantes que estaban bastante sensibles, en este caso señalaron a Emilio Osorio, pues apenas hace unas horas, él estaba diciendo que cada que habla no lo toman en cuenta y que de alguna manera esto le molesta. Pero Nicola de inmediato le dijo en ese momento que a él le dice burro, tonto y demás y él nunca se anda quejando como Emilio lo está haciendo. Además, Emilio comentó que cuando pusieron el escenario, él fue contento a decirle a todos lo que estaba ocurriendo. No obstante, como respuesta, recibió nulo caso por parte de Poncho y de Nicola. Por esa cuestión, Nicola le dijo que él ya también tiene una cierta edad, que son 20 años, para que comprenda que todos tienen diferentes responsabilidades, ocupaciones y que a los 20 ya tienes una edad para comprender que no toda la gente piensa como tú o te tiene que prestar atención siempre. Por esta cuestión, Emilio le aventó una botella en la tarde, pero aprovechó que vino la sonora dinamita para sacar toda la euforia y posteriormente les explicó que él siempre ha sido una persona bastante sentida y que todo se toma personal. Por esa cuestión, quería ocultar lo más posible esta personalidad. No obstante, salió en el último mes. Quiere que sepan que él les tiene mucho aprecio y que espera no se vuelva a repetir. Por esa cuestión, Poncho de Nigris comentó que lo mejor era llevarse tranquilos, todos, de aquí en lo que termina la competencia, y apuesto que, en ocasiones hay personajes bastante sensibles que no están de humor para la carrilla. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.